¿Me dieron el ticket? Me dieron un ticket, nuestro ingreso al camping, 40 dólares. Es que está medio difícil porque es época de verano, está muy lleno. Sí, nos acaban de decir que es uno de los campings más caros. No, no es el camping más caro, sino que es una zona muy cara, muy exclusiva. No teníamos ni la menor idea. Vengan, vengan. Ahí, hay un motorhome. Bueno, aquí a la vuelta. Les voy a mostrar cómo es un camping gringo. Miren, miren lo top que está el lugar. Bueno, tiene calles de partida. Sí. Cada sitio tiene premio. Cada sitio tiene su entrada, tiene su entrada para la moto. Bueno, ahí nosotros pusimos esta carpa y atrás hay una mesita. Tienen sus calles donde transitan vehículos. Él es Fernando, un chileno con quien nos dedicamos a conocer Los Ángeles. Se conoce. ¿Los quieren ver dónde... Miren la tontería que voy a decir, pero dónde Forrest Gump llegó cuando estaba corriendo? Ahí vamos. Santa Mónica. Bueno, aquí vamos con los muchachos rumbo al Benis. Encontramos aquí un estacionamiento. Las tres motos en uno solo. No. Aquí vamos con los quinidy otro. Quiero que heeter con seis o 13 minutos. Vamos a ver pronto esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! Ya llegamos, vinimos ahora a Venice Beach tuvimos que parquear las motos porque estacionarse aquí es todo un tema, ¿no? 15 dólares pero afortunadamente nos dejaron que las 3 motos estén en un puesto así que solo pagamos por un vehículo sino, eso es 45 dólares ¡Suscríbete! 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 una comida típica chilena, ya que somos puros chilenos acá en Los Ángeles los muchachos no han comido poroto hace rato así que la Pau los preparó pero con ingredientes que se encuentran acá, no son los mismos esta Pau sirviendo los muchachos aquí, todos chilenos reunidos esto no parece que fuera una mesa en Estados Unidos, Los Ángeles les voy a contar, estos son porotos o frijoles palta o conocía también otras partes como aguacate tomate con cebolla o ensalada chilena pebre también conocido como pico de gallo y ayuya, este es un pan la verdad que yo no había comido hace como un año así que wow y viene desde Chile, ojo viajó congelado 12 horas desde Santiago hasta Los Ángeles así que wow con palta es lo mejor que hay buenos días gente, aquí está la andariega la moto de nuestro amigo chileno Fernando y nos vamos a Hollywood a ver toda esa vaina de la estrella pero no nos vamos las motos, nos vamos a ir en auto bueno así que ahí se van a quedar las nenas a la sombrita porque hace mucho calor y nosotros ahí nos vamos en un Toyota en un Toyota se puede enfrentar el tráfico en una famosa paseo de la fama no hay que ni actuar para tener uno yo llevo iría a desajada si me siento que es spacey principal personal teatro un pato de mano mira este está del año 60 jajaja y los chiquillos ahora estamos tomando sobre Hollywood vean el logo de Hooters parte de una dieta saludable y ahí llegó la comida saludable gaseosa saludable papas fritas saludables frituras saludables el marketing no? y siguen las las aguas frescas mexicanas también y esta? piña la rosada limonada que vale mango pepino y esa morada ya? oh my god hoy día toca cambio de aceite y filtros venimos a comprar porque es más barato no tanto pero 70 dólares un cambio de aceite para una F8C en Estados Unidos y aquí le están haciendo un cariñito a la andariega le van a cambiar el aceite y el filtro así que aquí tenemos a los mecánicos estrellas y está Fernando aquí está yo miro no? yo dirijo de acá si es que tu eres el ingeniero es estos son los obreros que tal los mecánicos? bueno suerte aquí están trabajando ah ya bueno esperen les quiero contar quién llegó es que está en Maracaño como estamos chicos? estamos en Los Ángeles Los Ángeles yo vine a encontrarme con los chicos para sacar este video la foto para ver cómo estaban para darle algunos tips de qué es lo que les pasa lo que les va a tocar hacia arriba porque yo vengo ahora desde Pruebo Day entonces vengo con todas las papas calientitas ah si y a Fernando le sirven todos estos datos porque él ya vive acá tiene su KLR bueno Jorge ya lleva harto tiempo acá también andando en moto y a todos nos sirven esos datos cierto? y aquí está el mecánico estrella ¿cómo va el mecánico? a ver después de 5 horas y yo cualquier viajero que venga de Chile en moto y necesite ayuda o asesoría mecánica este es el pit stop aquí pueden venir en Los Ángeles aquí me van a encontrar esto es Inglewood en Los Ángeles ok gracias está gustando la ventaja está gustando la ventaja está gustando la ventaja esta ventaja como esta la ventaja tiene recorrido todos estos los minutos y de nuevo ir para la casa aquí Y destapando esto, traigo directamente Chile aquí, destapándolo con los amigos motoqueros. Yo también voy a Alaska, pero en avión. Desde Los Ángeles salimos a San Francisco por la Ruta 1, una carretera que va apegada al Pacífico, que está llena de paisajes espectaculares. La Ruta 1, una carretera que va apegada al Pacífico, que está llena de paisajes espectaculares. La Ruta 1 Me ven así porque estamos en unas puestas y la verdad que... En la Ruta 1 Camino a San Francisco Y hace muchos meses que no nos exponíamos al calor Al frío Vamos, o sea, perdón, al frío. Estamos yo creo que a unos 18 grados. Y este, bueno, este es nuestro clima allá en Chile, pero mucho tiempo que no lo disfrutamos de esta manera. Cagada de rica. Así que... Quiero que vean el paisaje. La verdad que... A mí me recuerda mucho al sur de Chile. Los voces, las niebras, los mar... Los campos de México, obviamente. Y es muy parecido a los de Chile. Los campos de México 2 Acabamos de llegar a Morro Bay Después de pasar unos días en Los Ángeles Y vinimos a la costa a observar las nutrias Así que están por ahí nadando en el fondo Estamos caminando, aquí paseando Con Rosie, que es la perrita Julie y Kevin Kevin es el papá de Gabriela La esposa de Fernando que nos recibieron en Los Ángeles Y viven acá, así que vamos a pasar una noche Y ya mañana continuamos el viaje Bueno amigos, vamos saliendo de Morro Bay Nuestros amigos aquí, Julie y Kevin Nos han dado mucha información sobre las rutas que hacer Y también nuestra pequeña amiga ahí Rosie Está escondida, no quiere salir la cámara Ahí está Vamos saliendo hacia San Francisco Y nos vamos a ir por la costa Los chiquillos aquí nos han dado harta información Así que muchas gracias muchachos Si quieres decir algo para la cámara Nos hemos disfrutado de tener a ambos de ustedes aquí Y tuvimos un buen tiempo Y espero que estén de vuelta pronto Y disfruten su viaje Y estén seguros Ok, saludos a todos en Chile Buen viaje Ah, se me olvidó decir que Kevin habla perfecto español Así que No, traes cuatro palabras, Tomá Nomás Nomás, que estuvo en Chile Bueno, ahí nos vemos en la ruta Chao